Listo, muy bien. Entonces, corresponde trabajar a la etapa del barroco, ¿sí? Un breve y pequeño repaso antes de ingresar al tema de hoy. Vamos a ver rápidamente lo que nos concierne en este periodo, ¿sí? Es el barroco español, estamos en el siglo de oro y hablaremos del barroco y sus características. Del mismo modo, hablaremos también de las características del teatro del siglo de oro y de la obra de Calderón de la Barca, la vida es sueño. Eso es nuestro tema de hoy. Muy bien, nos acercamos entonces al barroco, pero antes de ir por ese periodo, primero recordemos un tanto por dónde nos estamos desplazando, ¿sí? A ver, muy bien. Estamos en el siglo de oro, ¿no? El siglo de oro, como ya lo mencionábamos la clase pasada, abarca dos momentos, el renacimiento y el barroco, ¿sí? Es momento de mayor esplendor, es el momento de mayor auge de la cultura y, en realidad, de todo el mundo español, ¿no? Tanto en la dimensión política como económica, España se va convirtiendo en una enorme potencia. El renacimiento, que es la primera etapa del siglo de oro, significó una etapa de renovación de la lírica, ¿no? Una suerte de modernización de la lírica española, pues adopta los modelos principalmente de la lírica italiana, por ejemplo, y en el caso de la narrativa, se renueva esta a partir de la, digamos, aparición de esta novela, El aserillo de Tormes, ¿no? Que inicia la tradición de la novela picalesca, ¿no? Y con ello renueva, ¿no? Toda la narrativa española. Muy bien, ahora ingresamos al barroco, ¿sí? El barroco es esencialmente un estilo, es una escuela artística que se va a desarrollar en el siglo XVII, ¿ya? Su modo de expresión abarca diversas artes como la literatura, la pintura, la música, la arquitectura. ¿Qué es lo que distingue el barroco? Vamos ahora a ver rápidamente sus características. Hay que partir primero de una idea muy importante, ¿no? Que el barroco, digamos, es la expresión de un momento de crisis. La sociedad del siglo XVII, el ser humano, ¿no? Del siglo XVII está atravesando un momento de gran incertidumbre, ¿sí? Una crisis que se traduce también en otras dimensiones, como social, económica, se torna también una crisis en cuanto a la naturaleza de la propia existencia del ser humano, ¿sí? Todo esto conlleva a que el hombre del siglo XVII se sienta en medio de una incertidumbre, un vacío, ¿no? Que lo llena de profunda angustia, ¿no? Esa circunstancia es la que va a ser traducida y expresada a través del arte barroco. Y ahí, como vamos a ver a continuación, características como inestabilidad, características como retorcimiento, como una imagen recargada, como contrastes, dinamismo, van a ser conceptos básicos con respecto al barroco, ¿sí? Muy bien, veamos entonces las características del barroco. Podemos dividir en dos grandes, digamos, modalidades las características del barroco. Uno, las características formales del barroco, ¿no? Que son básicamente las que están acá. Y las características que tienen que ver con la visión o el contenido, ¿no? La percepción o la comprensión de la realidad, ¿no? Que es el que nos va a dar también, ¿no? Esta visión, ¿no? De incertidumbre, de inestabilidad que es propio del barroco. ¿Ya? Entonces, normalmente cuando se habla de barroco se habla siempre del estilo, ¿no? Pero el barroco es también esta mirada, este contenido, ¿no? Que se va a expresar en las obras. Entonces, vamos primero con esta primera característica que es el estilo, ¿no? El barroco se caracteriza por un estilo recargado y por un retorcimiento formal, ¿sí? Esto tiene que ver con la expresión, el modo de expresión del barroco. ¿Qué es el estilo recargado? Nos referimos a que se suele saturar, ¿no? La imagen. En la plástica, en la arquitectura, por ejemplo, como se muestra aquí en esta imagen, se abunda en adornos, se abunda en imágenes, en figuras. No hay esta idea del espacio vacío en el barroco, sino que se satura, se recarga. En la literatura ocurre algo muy similar, ¿no? Abunda en imágenes, ¿no? La poesía, la expresión barroca, ¿sí? Va a llenar, digamos, ¿no? De diversas imágenes, principalmente a través de la metáfora, ¿sí? Ese mundo que nos muestra el barroco, ¿no? El otro aspecto es el retorcimiento formal, ¿no? El retorcimiento formal que se refiere a la manera como se altera la forma, ¿no? En el caso de la plástica, por ejemplo, como también se puede observar acá, ¿no? El retorcimiento formal dista mucho del modelo renacentista, donde las columnas son clásicas, son rectas, son claras, muestran equilibrio, ¿no? En cambio, las formas barrocas están siempre, digamos, muestran curvas, sinuosidades, ¿no? Que es lo que da, precisamente, la idea del retorcimiento, ¿no? Entonces, el retorcimiento formal tiene que ver con la alteración de la forma. Y eso en literatura se relaciona con el hiperbato, ¿no? Que marca, precisamente, como ustedes recordarán, una alteración en cuanto a la expresión, ¿no? Muy bien. Voy a compartir pantalla, ¿sí? Para observar el cuadernillo. En el cuadernillo, en la primera pregunta del cuadernillo, hay un ejercicio que nos lleva, precisamente, a estos rasgos, ¿no? El uso del hiperbato y la metáfora. Se trata de la primera pregunta de los ejercicios. La pregunta dice, ¿no? Luego de leer los siguientes versos pertenecientes al soneto Amor constante, más allá de la muerte, de Francisco de Quevedo, marque la alternativa que contiene los enunciados correctos sobre las características del barroco, ¿ya? Los versos dicen, ¿no? Cerrar podrá mis ojos la postre de la sombra que me llevara el blanco día y podrá desatar esta alma mía, hora su afán ansiosa lisonjera. ¿Qué es lo primero que observamos acá? Este punto, ¿no? La idea del retorcimiento formal a partir del uso del hiperbato, ¿ya? Claro, si nosotros analizamos, por ejemplo, la expresión, nos damos cuenta que el orden, ¿sí? Se ha alterado, pero de una manera muy acentuada, ¿no? Por ejemplo, en la expresión que estamos leyendo, aquí lo que estoy sombreando es el sujeto de la oración, ¿no? La postre de la sombra, ¿no? Este es el complemento que me llevara el blanco día, está en una posición diferente, ¿no? Más o menos si nosotros lleváramos a un orden, digamos, común, esta expresión sería más o menos así, ¿no? La postre de la sombra podrá, no, la postre de la sombra que me llevara el blanco día podrá cerrar mis ojos, ¿ya? Como ustedes pueden ver, ¿ya? No se trata, ¿sí? No se trata simplemente de una alteración común del hiperbato, ¿no? Sino se trata de una ruptura misma de la estructura de la oración. Sigue siendo hiperbato, ¿no? Pero se rompe, ¿no? De manera violenta la expresión. Y eso es lo que precisamente genera, ¿no? Ese efecto de... Tan hermético, ¿no? Tan retorcido, ¿no? La parte más, digamos, violenta, por ejemplo, de esa ruptura está acá, ¿no? Cuando dice la postre de la sombra que me llevara el blanco día podrá, ¿no? ¿Podrá qué? Cerrar. ¿Qué va a cerrar? Mis ojos, dice. Esa expresión, cerrar mis ojos, ¿no? Es una frase, ¿no? Que tiene una unidad. Pero en medio se ha insertado el verbo, ¿no? Y se ha producido una ruptura mucho más acentuada que la del hiperbato sencilla, digamos, que es cuando trasladas, por ejemplo, un complemento hacia adelante o acaso el sujeto también hacia atrás, ¿no? Entonces, hay una mayor, repito, gravedad en el uso del hiperbato, ¿no? A eso se refiere con el retorcimiento formal, ¿sí? Se retuerce la expresión, se exprime la frase, ¿sí? Muy bien. Ahora, lo que encontramos nosotros, ¿sí? A ver, un segundito. Vámonos por acá. Ahora, lo que encontramos nosotros, ¿sí? Luego acá, en la 4. Ya voy a ir directamente, ya, para ganar tiempo. En la 4 dice, empleo de la figura literaria denominada metáfora. ¿Sí? La metáfora, ya saben ustedes, con respecto a la figura, sustituye, etcétera. Pero en el caso del barroco, la metáfora es continua, ¿no? O mejor dicho, es abundante, ¿no? Las expresiones, las imágenes que se emplean son muy cargadas, ¿no? Esto en el lenguaje del barroco, ¿no? En el caso de esta pregunta número 1, lo que podemos observar nosotros, sí, es la presencia de la metáfora, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, la postre de la sombra, ¿no? La postre de la sombra. Se está refiriendo a la muerte, ¿no? Está hablando de la muerte. Pero aquí, a través de la imagen de la sombra, ¿no? Se está metaforizando la muerte, ¿no? Entonces, claro, acá la clave es la A, ¿no? Por la idea del retorcimiento y la presencia de la metáfora, ¿no? Pero un ejemplo más claro de estilo recargado, ¿no? Lo podemos encontrar nosotros, por ejemplo, a ver un segundo. Sí, lo podemos encontrar, por ejemplo, en la pregunta número 2. Dice, marque la alternativa que contiene la característica del estilo barroco presente en el fragmento de la vida y sueño de Calderón de la Barca. Claro, acá la respuesta, voy directamente a la respuesta, es la mitología grecolatina, ¿no? ¿Por qué? Porque se alude a diversos personajes de la mitología, ¿ya? Pero acá lo que quiero es sobre todo ver cómo los versos van saturándose, van saturándose de imágenes, no hay abundancia de imágenes, ¿no? Dice, ¿no? Así saludan señora como a su reina las balas, los pájaros como aurora, las trompetas como a palas y las flores como a flora, porque sois burlando el día que ya la noche destierra, aurora en la alegría, flora en paz, palas en guerra y reina en el alma mía, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, la abundancia, ¿no? Hay una lluvia de imágenes que se van dando verso por verso y eso recarga, satura, ¿no? La referencia, ¿no? O el mundo que va creando el poema, ¿no? Entonces, lo que encontramos, vuelvo a repetir aquí, son dos rasgos claramente distintivos del estilo barroco, ¿no? Uno, el estilo retorcido, ¿no? Que tiene que ver con el uso extremo de la metáfora, perdón, del hipérbato y el estilo recargado que tiene que ver con la abundancia de imágenes y de metáforas, ¿no? Muy bien, eso en cuanto la primera característica. Muy bien, veamos ahora las características de contenido. Hay una idea muy importante que es quizás central en este mundo que nos habla del barroco, que es la idea de inestabilidad, ¿no? El sujeto barroco es un ser inestable, ¿no? Porque ya lo mencionamos, ese mundo de crisis, ese mundo de incertidumbres, le ha demostrado al sujeto que nada es pétreo, ¿no? Que todo es cambiante, es inestable, la propia angustia, ¿no? Lo llena de ese sentimiento de duda, de falta de certeza. Muy bien, eso se expresa en la visión del mundo del barroco a través, por ejemplo, del dinamismo, ¿no? El mundo barroco es muy dinámico. ¿Por qué? Porque es muy cambiante, ¿sí? Por ejemplo, en la obra que vamos a ver más adelante, La vida es sueño, de Calderón de la Barca, allí centrémonos en el personaje de Segismundo, por ejemplo, ¿no? A Segismundo le suceden cambios enormes, ¿no? Y vertiginosos, ¿no? El personaje inicia encerrado en la cárcel como un prisionero, luego termina, o mejor dicho, luego muda al palacio, ¿no? Y se ve convertido en un príncipe, ¿no? Que va a ser rey, ¿no? Luego retorna a su condición de prisionero, ¿no? Y al final, ¿no? No solamente recobra su libertad y se torna príncipe, sino que se convierte en rey, ¿no? Entonces, en tan solo tiempos cortos, el personaje ha ido en un vaivín, ¿no? De su existencia enorme, ¿no? De un lado a otro. Y eso nos presenta, ¿no? El barroco precisamente como una expresión de la inestabilidad, el dinamismo, ¿no? Los cambios. Entonces, esa idea de inestabilidad es muy importante, ¿sí? Muy importante dentro del barroco. La idea de inestabilidad. Sí, porque también lo podemos ver nosotros acá, ¿no? En esta otra característica del barroco, ¿no? El hombre como un ser inconstante, pasajero, cuyo fin es la muerte, ¿no? El hombre, la vida del hombre es mudable, es efímera, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la secularización de la cultura, ¿no? Recordemos que salimos de la Edad Media donde el sentido religioso de la vida nos habla de un mundo ultraterreno, ¿no? El paraíso, la vida eterna, ¿no? Pero a partir de los humanistas, a partir del antropocentrismo, de un naciente racionalismo, la conciencia sobre nuestra existencia se va marcando o se va concretizando solamente en nuestra realidad, ¿no? Entonces, el hombre se entiende como un ser efímero, no hay trascendencia, no hay vida eterna. Entonces, el único final que encontramos es el de la muerte, ¿no? El de la propia, el de la propia, este, el propio fin, ¿no? Y eso marca, ¿no? Profundamente también el destino de los personajes. Los contrastes, que es una característica típica también del barroco, no se habla mucho cuando se habla del estilo barroco, se habla de los contrastes, ¿no? El barroco tiende a contraponer conceptos opuestos, ¿no? Vida-muerte, realidad-ficción, locura-cordura, ¿no? Y eso está dentro del pala de inestabilidad, porque, ojo, o sea, el estilo barroco en el caso de los contrastes no es simplemente que se contraponga la vida y la muerte o la realidad y la ficción, sino que el juego barroco lleva a estos conceptos a confundirse. En el momento en el que esos conceptos se confunden, es ahí donde estamos en el mundo del barroco, no en los contrastes. El contraste no es barroco. La confusión es típico del barroco, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que le sucede a Segismundo? El problema de Segismundo no es, o sea, la crisis de Segismundo no es de que él diga uy, me desperté y estuve soñando, o que ahora estoy en un sueño y quisiera despertar. Ese no es el problema de Segismundo. El problema de Segismundo es que no sabe si lo que está viviendo es un sueño o no. Es la confusión, precisamente el punto de la inestabilidad de la mirada barroca en esos contrastes. Es lo que le sucede también al Quijote, ¿no? El problema del Quijote no es que fabule, no es que ficcionalice, sino que confunde la realidad y la ficción. Crea un mundo donde esos contrarios, digamos, se confunden, ¿no? Eso también es lo que vamos a ver, por ejemplo, cuando conversamos sobre el Quijote, ¿no? La siguiente semana cómo se confunden esos elementos. Entonces, acá la idea del contraste y la inestabilidad juegan mucho en la idea del barroco, ¿no? El concepto se vuelve retorcido, se vuelve recargado. Otra característica, la vida es una representación. Esto claramente tiene que ver con este mundo barroco también inestable, ambiguo, ¿sí? Carente de certezas. Y entonces, para el hombre, la vida no es real, es una mera representación, es una mera escenificación, muy elocuente, por ejemplo, es el título de una de las obras de Calderón de la Barca, ¿no? Uno de sus autos sacramentales que titula El gran teatro del mundo, ¿no? Y cuya temática es precisamente esa, ¿no? Mediante la alegoría se va planteando la idea de que todos somos una, lo digo así de modo llano, ¿no? Todos somos actores que encarnamos roles roles que Dios ha destinado para nosotros en la vida, ¿no? Entonces, uno lo desarrolla, ¿no? Y eso es lo que, esa es la mirada del barroco, ¿no? Y, por ejemplo, en la vida y sueño también encontramos ese juego de la representación, ¿no? Tal vez el punto más expresivo de esa mirada está en Rosaura, ¿no? Rosaura es un personaje del cual ya vamos a hablar más adelante, es un personaje que muda constantemente de roles porque encarna y escenifica personajes, ¿no? Por ejemplo, ella al iniciar la obra se presenta como un joven o está disfrazada inclusive de joven, ¿no? Luego, más avanzada la obra, ella se convierte en una dama que pertenecerá a la corte de estrella, ¿no? Y más adelante, ¿no? Rosaura va a encargar su, va a encarnar su propio rol, ¿no? Pero la idea de cómo va mudando el personaje, va representando y recreando es también una expresión de la inestabilidad, de la falta de certeza, ¿sí? de la ambigüedad del mundo barroco, ¿no? Entonces, valgan estas características, ¿no? Para concebir, ¿no? El barroco más allá de la mera forma, sino también de la mirada, ¿no? Hay una mirada barroca, hay una forma de comprender la realidad que es la barroca también. Muy bien, y aquí al final hemos puesto las alusiones metodológicas, ¿no? Esto viene más desde el renacimiento, el barroco lo lleva a un extremo, digamos, intenso, ¿no? Constantes alusiones sobre todo a la mitología griega, o grecolatina, perdón, la mitología grecolatina, ¿no? Que va a ser una de las fuentes principales de estas imágenes, ¿no? Muy bien, estas son las características del barroco, nos vamos ahora entonces a hablar de Calderón de la Barca, ¿sí? Nuestro objetivo es hablar de la vida de sueño, entonces lo que vamos a hacer es acercarnos un poco a la obra rodeándola, vamos a hablar del teatro del siglo de oro, luego hablaremos de las tendencias del teatro barroco español, y luego hablaremos de Calderón ya con la vida de sueño, vamos acercándonos ahí a esta obra de Calderón. Muy bien, características en general del teatro del siglo de oro español, la principal, el teatro barroco tiende a mezclar las especies clásicas, ¿no? Cuando hablábamos nosotros del origen del teatro hablábamos de la tragedia, ¿no? Pero también no se mencionó, pero también la comedia, ¿no? Surge dentro de esta tradición del teatro griego, ¿no? Tal vez a modo de recordar, por ejemplo, los griegos destinaban, ¿no? Festividades, ¿no? En distintas fechas para cada una de esas especies, ¿no? Más o menos a fines de marzo, ¿no? En el cambio hacia la primavera se daban las, o se realizaban las grandes dionisiacas, ¿no? Que eran festividades en torno a la tragedia, a la representación de las obras trágicas, ¿no? Más adelante se representaban en meses posteriores, ¿no? Se representaban las, las líneas, ¿no? Que eran también competencias, pero donde se participaba con las comedias, ¿no? intervenían las comedias, ¿no? Pero en el teatro del barroco, ¿sí? Esas dos formas se fusionan, ¿no? Y la obra contiene elementos trágicos y contiene elementos cómicos, ¿no? En la vida y sueño podemos identificar de manera gruesa, por ejemplo, esos dos rasgos, ¿no? Por un lado, la trama, ¿no? Que está marcada por la fatalidad, ¿no? Segismundo está encerrado desde que nació en una prisión porque su padre Basilio, ¿no? Le han, los astrólogos, ¿no? Le indican que su hijo, ¿no? Tiene un destino y ese destino es afrentarlo, ¿no? Entonces, lo ha encerrado, la fatalidad. Pero, como ustedes bien saben, la obra termina en un final feliz, ¿no? También típico de la comedia donde se reconcilian los personajes, el conflicto se disuelve precisamente en la armonía. Dentro de esta combinación de lo tragico y lo cómico vale mencionar la presencia del personaje gracioso dentro de la obra, ¿sí? Que es precisamente el que modula esta suerte de tragi, vamos a decir tragi-comedia, esta suerte de combinación entre tragedia y comedia dentro del teatro, ¿no? Por ejemplo, hay escenas, hay escenas dentro de La vida y sueño, este, del personaje de Clarín que es el criado de Rosaura, este, es el personaje cómico, ¿no? Y él matiza, ¿no? Algunos, algunas escenas muy dramáticas, ¿no? Como por ejemplo la muerte misma de Clarín, ¿no? Cuando muere con una herida que le provoca una espada, no deja de burlarse Clarín, ¿no? No deja de, de ese juego de palabras, ¿no? Que nos tiene acostumbrados en la obra y ahí es donde se va cruzando, ¿no? Este tinte dramático y este tinte, este tinte trágico, perdón, y este tinte cómico, ¿no? A través de este tipo de personajes. Algunos interpretan, y aquí ya nos vamos a otra característica, que la presencia de lo trágico y lo cómico en el barroco tiene que ver con que el barroco busca un mayor realismo en la representación, ¿no? un mayor realismo. Entonces, combinan estos dos elementos para darle precisamente mayor realismo, ¿no? Bueno, lo cierto es que el barroco, sí, pretende un mayor realismo en la representación, que esto surge como una suerte de oposición al arte renacentista, ¿no? Que es un arte que tiende a la idealización, ¿no? de el personaje, de los personajes o la propia naturaleza, ¿no? En cambio, entonces, el barroco busca ser, repito, más cercano a la realidad, ¿ya? Porque no olviden también que se trata de una época muy difícil, ¿no? De profundas caídas, crisis, hambre, caos social, entonces, la literatura tiende a retratar esos ámbitos, ¿no? Por eso se tiende a ser más realista. El teatro barroco se vuelve un espacio comercial, ¿no? Por eso uno de sus objetivos es el deleite del espectador, ¿no? En el teatro griego, la representación dramática tenía un carácter religioso, y su finalidad, la purificación, dista absolutamente de la intención del teatro barroco, uno que era el de entretener, ¿no? Mantener el solaz del auditorio, porque de esa manera se financiaban las obras, ¿no? El público entraba, pagaba, consumía, y entonces el teatro se vuelve un negocio, ¿no? Y eso hace que el teatro se abra en un, digamos, en un público vasto, heterogéneo, ¿sí? que se compone de diversos, de diversos estratos sociales, ¿no? Y se constituye el espacio de la representación teatral, que es el corral de comedia, ¿no? El corral de comedia es lo más cercano que tenemos al teatro moderno, ¿sí? La imagen que ustedes ven ahí es la imagen del corral de comedia, ¿no? ¿Por qué se le llama corrales de comedia? Porque así a la manera de hoy, por ejemplo, en los barrios de hoy en día, ¿no? Cuando van a armar sus fiestas, no cierran un lado de la calle, ¿no? Y arman ahí su espacio, ¿no? De baile y del mismo modo, ¿no? Originalmente estos espacios nacen en las calles, se cerraba un lado de la calle donde se montaba el escenario, ¿no? Y la gente se desplazaba en lo que era esta explanada, ¿no? Y al costado desde las casas y los balcones, ¿no? También estaba el público, Entonces, ese mismo concepto es el que luego va a servir de base para los corrales de comedia, es decir, espacios que se construyen, ya no es la calle cerrada, sino espacios que se construyen explícitamente para ese tipo de representación, ¿no? Y ese diseño es el que marca el teatro moderno, ¿no? El teatro moderno se construye sobre esa idea de los palcos, esa idea de la explanada, ¿no? Que inclusive, sobre todo en la época del teatro de las comedias, ¿no? Y hasta hoy en día, ¿no? Son espacios de distinción social, ¿no? Que era mucho, bueno, era acentuado, ¿no? En la época en la que surge. Se recurre al suspenso, también en la representación, ¿no? Forma parte de lo que se busca, el deleite del espectador, el entretenimiento, ¿sí? El teatro español está escrito en verso, ¿no? El teatro barroco, perdón, está escrito en verso, ¿sí? donde destaca el octosílabo. El octosílabo es un verso emblema de España. Es un verso cuyos orígenes se inscriben en ese mundo medieval, en esa tradición popular, ¿no? Y es uno de los versos más usados, ¿no? Precisamente en la tradición de la Edad Media. En ese sentido, la presencia del octosílabo es una influencia popular dentro del teatro, ¿no? Los temas, los temas son variados dentro del teatro, se abordan diversos, diversos, diversos tópicos y la acción tiene mayor importancia que los personajes, ¿no? Es decir, se trata de obras, digamos, donde lo que se busca más son las situaciones, ¿no? Los conflictos de situaciones, ¿no? Y no se centra tanto en hurgar, ¿no? En la... en el mundo interior del personaje, ¿no? Es más, es como dirían coloquialmente, ¿no? es una obra de... se me fue la palabra, justo está en mi cabeza, bueno, de situaciones conflictivas, ¿no? de los personajes actúan, se enfrentan, hay una trama, ¿no? La obra no explora al personaje, sino los conflictos, ¿no? Que enfrenta, las adversidades que enfrenta el personaje. Muy bien, esas son las características del teatro del siglo de oro. Veamos ahora rápidamente las dos tendencias del teatro, del teatro barroco. Por un lado, tenemos, tenemos la tendencia popular y la tendencia cortesana. Aquí es donde encontramos a López de Vega. La diferencia entre las dos, lo resumimos de esta manera, tiene que ver con el público, sobre todo. El teatro de tendencia popular está dirigido, público no instruido, principalmente compuesto por gente popular, labriegos, vagabundos, estudiantes. En cambio, el teatro cortesano es, es un teatro que se desarrolla en la corte, en los ambientes de la nobleza, con un público instruido. De ahí la gran diferencia que se establece entre estas dos tendencias. Vayamos por el teatro cortesano que va a ser al final nuestro camino hacia la vida y sueño. Se presenta, vamos por acá abajo, desarrollando temas de carácter filosófico, porque su intención es producir o llevar a la reflexión a la auditoria, muy contrario al teatro popular de López, donde su objetivo era entretener al auditorio, ¿no? Porque, repito, por la naturaleza del público al cual se acerca. De ahí que, en el teatro cortesano, repito, esta temática filosófica y reflexiva trae consigo también el uso de un lenguaje no solamente metafórico, sino alegórico, ¿no? porque se están desarrollando conceptos y entonces emplea la alegoría, es decir, la representación de los conceptos a través de símbolos o situaciones simbólicas para plantearlo precisamente al auditorio, ¿no? En cambio, la temática de la tendencia popular se centra en hechos históricos, ¿no? Que tiene un alto grado nacionalista, ¿no? Y una gran riqueza inventiva, ¿no? En cambio, en el caso del teatro cortesano, ¿sí? Se concentra más en este tipo de temas filosóficos, reflexivos, emplea la idealización y muestra una perfección formal elevada, ¿sí? Una gran perfección formal que lo acerca, pues, a esta, a esa vertiente de la literatura culta, ¿no? Muy bien. Y llegamos a Calderón, ¿sí? Con la vida y sueño. Calderón, ¿sí? Estamos entonces en el barroco, dentro del barroco en el teatro y dentro del teatro en la tendencia cortesana, ¿no? Ahí es donde encontramos la comedia La vida y sueño, ¿sí? Calderón es el mayor representante del teatro barroco de tendencia cortesana del siglo de oro, ¿sí? Y es muy relevante, es muy relevante porque y seguramente el temario lo pone en vez de Lope porque a Hispanoamérica nos llega a nosotros el teatro de Calderón, cuando se desarrolla el teatro colonial, ¿no? Se toma como modelo sobre todo las obras de Calderón, ¿no? Entonces, es una de las principales influencias, ¿no? Y eso tiene que ver más con la cronología en realidad. Pero bien, vamos a la vida y sueño. Algunos rasgos formales, rápidamente los comentamos. Es una obra que pertenece al género dramático, ¿no? Específicamente al drama filosófico, y eso es por el tema, ¿no? Ahora lo vamos a comentar, un tema que plantea una reflexión sobre la existencia. Está compuesta en versos octosílabos, ¿no? Esta obra y muestra una rima consonante, ¿no? Ya hablamos de esto la semana pasada cuando estudiábamos el miocita, ¿no? Rima sonante, rima consonante, consonante, rima perfecta, ¿no? Todos las sílabas coinciden de manera exacta. Está dividida la obra en tres actos o jornadas y presenta un lenguaje aligúrico, ¿no? Además de un estilo solevo, ¿no? Muy bien. La obra está ambientada en Polonia y los personajes pertenecen a la corte, ¿no? Son los nobles. Muy bien. Vamos a la obra, pero antes de ver la obra o antes de comentarla, mejor dicho, que quede claro los temas, el tema principal sobre todo, ¿no? El tema central o los temas centrales o los temas importantes, mejor dicho, de la vida y el sueño son la existencia humana entre la ficción y la vida, ¿no? Que es lo que más siempre se menciona sobre la vida y el sueño, ¿no? Que es en realidad un tema importantísimo, es el tema de la época, ¿no? Esa duda, esa incertidumbre sobre la naturaleza de nuestra propia existencia es el gran tema de la filosofía, del pensamiento del siglo XVII. Pero otro de los temas importantísimos de la vida y el sueño es el del libre albedrío, ¿no? El libre albedrío, que va a ser decisivo, inclusive, en el desarrollo de la trama. Pero ya habrá momento de explicar qué es el libre albedrío, solo quería mostrar estos dos temas importantes para ver cómo se desarrolla a lo largo de la obra, ¿ya? Entonces vamos a trabajar ahora el argumento, ¿sí? La obra se inicia cuando Rosaura viaja o llega, mejor dicho, a Polonia, ¿no? Acompañada de su criado Clarín, ¿no? Y ella viaja disfrazada de joven, de un joven, porque tiene una misión que es vengarse del duque de Moscovia, Astolfo, el duque de Moscovia. Y eso porque Astolfo la había deshonrado, ¿no? Le había prometido matrimonio, etcétera, muchas promesas, pero al final Astolfo planeaba ahora casarse con Estrella, ¿no? Y esto por un tema de ambición política, en realidad, ¿no? El rey Basílio no tenía heredero, bueno, al menos eso era lo que pensaban todos y por lo tanto a quién iba a pertenecer la corona. Entonces Astolfo queriendo asegurarse el heredar la corona de Basílio decide o pretende casarse con Estrella para así él tener la sucesión asegurada. Entonces es una demuestra con eso la ambición, ¿no? Y por eso Astolfo la gente, el pueblo, como se menciona en la obra, no lo quiere. Pero bueno, llega Rosaura y con quien primero se encuentre es con Segismundo. Segismundo está en la prisión, en una torre a las afueras del castillo y Rosaura escucha el lamento de Segismundo y eso es lo que le llama la atención a Rosaura, ¿no? Se acerca y escucha el primer monólogo de Segismundo, ¿no? El monólogo que algunos llaman el de la libertad porque precisamente en ese monólogo Segismundo reflexiona en torno a su situación, ¿por qué él está encerrado? Recuerden que Segismundo está encerrado desde que nació, así que él no no logra comprender por qué él existe solamente en la prisión, ¿no? Segismundo dice, ¿no? Y aquí encontramos nosotros un fragmento de ese monólogo, ¿no? Segismundo dice Hay misero de mí y hay infelice apurarse los pretendo ya que me tratáis así ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor pues el delito mayor del hombre es haber nacido Aquí en estos versos finales el personaje está aludiendo a uno de los temas centrales también en la obra que es el del pecado original ¿no? La naturaleza del encierro de Segismundo es la alegoría del concepto del pecado original de la manera como se muestra ¿no? ese concepto cristiano Bien Segismundo se da cuenta de que Rosaura lo está escuchando así que le increpa ¿no? Y en ese momento aparece Clotaldo que es el encargado de cuidar a Segismundo y sobre todo de obedecer de que se obedezca la orden del rey Basilio Nadie debía de saber de la existencia de Segismundo y si lo hacían pues debían de morir Así que Clotaldo toma prisionero al joven porque recuerden que Rosaura está disfrazado ¿no? Al joven y a su criado Pero se sorprende Clotaldo al ver que este joven tenía en sus manos una espada la espada que era de él de Clotaldo y Clotaldo ahí cae en la cuenta de que a quien tiene delante está su hijo Entonces Clotaldo entra en un en un problema ¿no? ¿Qué hace? Mata a su hijo o desobedece al rey Entonces con esa con ese conflicto los toma prisioneros claro y Clotaldo va con Basilio va al castillo y cuando ingresa a la corte para preguntarle ¿no? ¿Qué hacer? Se da cuenta de que Basilio está hablando a los a los nobles y les está contando sobre Segismundo les cuenta sobre el pronóstico de los astrólogos sobre el encierro de Segismundo ¿sí? Y entonces este bueno Clotaldo simplemente libera ¿no? por orden de Basilio libera a Rosaura ¿no? porque ya no tiene sentido matarlos y Basilio le dice a Clotaldo ¿no? porque él había decidido confesar a los demás la existencia de Segismundo y lo que pasa es que detrás de todo está esta trama política que estábamos refiriendo hace un momento ¿no? las ambiciones de Astolfo quien era entonces el único heredero ¿no? y Basilio sabía ¿no? que con Astolfo al mando pues la corte iba la corona se iba a caer ¿no? el pueblo se iba a levantar entonces él decide ¿no? que la corona vaya con Segismundo ¿no? pero Basilio teme que se cumpla el designio y por eso quiere poner a prueba Segismundo y ahí es donde le confiesa el plan Basilio a Clotaldo y Clotaldo cumple el la indicación de Basilio ¿no? cuál es de dormir a Segismundo llevarlo al castillo y despertar y que cuando despierte observen ¿no? esperando que cambie Segismundo ¿no? porque ¿en qué sentido que cambia? lo que pasa es que Segismundo sobre todo en la primera parte Segismundo se describe como un ser bestial ¿no? no como un ser híbrido ¿no? un ser humano pero también una bestia ¿no? y eso es lo que describe al personaje ¿no? es un ser violento furioso ¿no? entonces por eso es que cuando Segismundo se despierta en la en el castillo Clotaldo va con él no con la intención de 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 decirle oye sabes que tú has soñado todo olvídalo ahora has despertado todo sino va con la intención de contarle todo no de decirle que ha estado prisionero por este motivo etcétera esperando la comprensión de Segismundo pero todo es al revés ¿no? Segismundo al enterarse de lo que había pasado se desata en cólera brota el Segismundo brutal atenta contra Clotaldo Basilio Estrella Rosaura bueno a Clarín no lo toca ¿no? porque Clarín es este muy convenido y y con Astolfo ¿no? y mata a uno de los criados ¿no? Segismundo arroja a uno de los criados por la ventana entonces Basilio se da cuenta de que Segismundo no puede ser rey ¿no? así que lo manda a dopar dormir y lo devuelven a su prisión y es ahí donde Segismundo se despierta ya en la prisión y se produce el segundo monólogo de la obra el monólogo del sueño que le llaman que es el monólogo que delata precisamente el momento más barroco de la obra ¿no? la mirada confusa caótica la crisis de Segismundo ¿no? Segismundo no sabe si lo que está viviendo es un sueño o es la realidad ¿no? Segismundo dice leamos el fragmento ¿no? sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza sueña el que amedrar empieza sueña el que afana y pretende sueña el que agravia y ofende y en el mundo en conclusión todos sueñan lo que son aunque ninguno lo entiende yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi que es la vida un frenesí que es la vida una ilusión una sombra una ficción y el mayor bien es pequeño que toda la vida es sueño y los sueños sueños son Segismundo está en medio de esas reflexiones cuando de pronto ingresa una multitud es el pueblo que al enterarse de que Basilio tenía un hijo ha decidido liberarlo porque no quería a Nastolfo como rey así que lo sacan de la prisión ¿sí? y el pueblo se revela ¿no? y deponen al rey lo toman prisionero y ungen a eh Segismundo como rey Basilio en la prisión teme lo peor ¿no? que Segismundo lo mate por todo lo que había sucedido ¿no? pero como dijimos hace un momento se produce la reconciliación ¿no? Segismundo le pide perdón al padre el padre se reconcilia con el hijo Segismundo ordena a Astolfo que cumpla la promesa con Rosaura y Segismundo promete el matrimonio con la unión el matrimonio con Estrella para de ese modo eh asegurar ¿no? la corona de Polonia ¿qué es lo que pasó? ¿no? ¿qué es lo que pasó con el Segismundo de la primera de las primeras de los primeros momentos ese Segismundo violento ese Segismundo brutal con este ahora magnánimo reconciliador ¿no? el punto de inflexión está en el momento en el que Segismundo sale de la prisión asombrado y preso de la incertidumbre Segismundo teme teme que lo que esté viviendo en ese momento sea solo un sueño y es en ese punto donde también aparece Clotaldo temeroso Clotaldo de que de que Segismundo lo mate se sorprende cuando Segismundo le pide eh no lo perdona ¿no? lo perdona Clotaldo lo llama su padre inclusive es decir lo llama Clotaldo como si fuera su padre y y y Segismundo ahí nos plantea esa esa ese giro ¿no? en su en su personaje cuando Segismundo dice que parafraseo ¿no? Segismundo dice que nunca vamos a poder saber si lo que estamos viviendo es un sueño o no que ese es el motivo de la crisis precisamente ¿no? si no dice Segismundo lo único que podemos saber y tener certeza es de lo que hacemos de las decisiones que tomamos ¿no? ahí es donde viene el tema de libre albedrío ¿no? la voluntad moral del ser humano ¿no? nuestra voluntad para actuar bien o actuar mal y y entonces para Segismundo esa es la única certeza en medio de ese océano de incertidumbres para Segismundo la única certeza es nuestra voluntad ¿no? lo bueno es bueno dice Segismundo así estemos soñando o no así que decide actuar de manera conciliadora y por eso se produce ese final de armonía ¿no? entonces lo que encontramos nosotros en la obra es sí la descripción de la crisis del barroco pero también una alternativa que nos plantea Calderón ¿no? la decisión moral la certeza que es precisamente lo que angustia al hombre del siglo XVII ¿no? la carencia de algo fijo de algo certero ¿no? y eso es lo que nos entrega Segismundo alrededor de ese tema los otros temas que ya hemos visto la predestinación la falta de libertad el perdón del hijo al padre y las luchas cortesanas por el poder que es el sustrato ¿no? por donde se mueven todos los personajes muy bien eso es lo que queríamos ver ¿sí? les estoy presentando a ustedes las claves de la semana ¿ya? y solo este me queda una aclaración acá acá en la pregunta 7 han puesto la alternativa Z y no ¿no? no es Z obviamente así que les voy a a ver un segundo decir la clave ¿ya? la clave de la pregunta 7 es la es la A ¿ya? es la ¿sí? muy bien con esto terminamos entonces lo que concierne a esta semana muy bien les agradezco muchísimo ustedes su atención y nos estaremos viendo la siguiente semana ¿sí? muchas gracias estudien lean nos vemos